Muy buenas tardes, muy feliz primavera, quiero darle la bienvenida a cada una y a cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos en nuestro, en este nuevo vivo de Universo Garden Angels, como cada lunes a las 7 de la tarde. Hoy vamos a hablar de Aroma Color Terapia, como siempre nos congrega este vivo, para hablar de los productos que nos ofrece Universo Garden Angels, la primer cosmética de Aroma Color Terapia del país, creada por mujeres y pensada para toda la familia. En este día especial, el día de la primavera, un día de cambio de ciclo, un día de cambio de estación, queremos agradecerles a cada uno de nuestros seguidores, de nuestras seguidoras, recordarles que también nos pueden seguir en el resto de las redes, en YouTube, en Facebook, en Spotify, también las charlas de la semana, que tenemos los miércoles con Gabriela Paz, los viernes con Gaby Badraco, y los sábados también, solo por Facebook, con la Doctora Paz. Recién estaba brumizando el ambiente, con una de mis fragancias preferidas, Rescue Angel, con las 5 esencias florales del Rescue Remedy Badraco. Queremos agradecerles también, cada vez que van a los locales de Caballito, Belgrano y Palermo, que estamos abiertos de lunes a viernes, de 11 a 18, y los sábados de 11 a 17, porque las chicas nos comentan que siempre tienen algún buen mensaje para dejarnos, para brindarnos acerca de estos vivos, con los cuales nos acercamos todos un poquitito más. Universo Garden Angels, ya saben que es la primer cosmética emocional del país, como les dije antes, trabajamos con aceites puros, aceites esenciales puros, de flores y frutas, con extractos naturales, con esencias florales, que es con lo que se hacen las flores de Batch, o de California, o incluso también de la Patagonia, y esas vibraciones de las flores, que se generan a través de estas aguas de manantial, estas aguas purificadas, son las que también son parte de los componentes de los productos de Universo Garden Angels, que es la primer cosmética holística del país, que por supuesto lo que apoya es cualquier tratamiento o terapia tradicional que ustedes realicen, con el objetivo de mejorar el bienestar emocional, no solamente de ustedes, sino también de cada uno de los integrantes de su familia, o de los lugares en donde desarrollan sus actividades. Hoy es una alegría enorme para mí, festejar con ustedes el día de la primavera, que como les dije al principio, es este cambio de ciclo, el cambio de estación, en donde por la rotación de la Tierra naturalmente comenzamos a recibir un clima un poquitito más cálido, y eso permite una fotosíntesis más rápida de todo el reino vegetal. Así que fíjense lo importante que esto es, no solamente en la naturaleza, sino también en nosotros, porque las noches son más cortas, los días son un poquito más largos, la temperatura, como les dije, comienza a subir de a poquito, y este cambio de estación también nos genera un cierto despertar en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el cambio de estación con este clima un poquito más cálido, incluso también con un poco más de humedad, con lo cual es normal, muchos lo sufrimos, pero es algo que también está naturalmente comprobado que este cambio de estación genera este tipo de situaciones, que además favorecen, como les dije, la naturaleza y el cambio que se da en el ecosistema natural. Entonces, lo que sucede en cada uno de nosotros es también la predisposición a liberar distintas o activar distintas hormonas, que son las que se llaman las hormonas de la felicidad. Por ejemplo, la serotonina, que es un neurotransmisor que lo que hace es regular la ansiedad. También da sensación de saciedad. Entonces, es la que en muchas personas, no sería mi caso, pero en muchas personas regula el apetito. Así que eso es lo que sucede también cuando se activa este neurotransmisor, que es el de la serotonina, como les dije anteriormente. También lo que hace es este cambio de clima favorecer a la liberación de la hormona de la oxitocina, que es la hormona social. Por eso es normal que en estas épocas nosotros estemos como más abiertos a podernos reunir, ¿sí? Indistintamente si es de manera personalizada. Podemos hacerlo a través de nuestras charlas virtuales, con nuestras familias, con nuestros amigos, con un simple llamado telefónico que nos permita conectarnos, porque se estimula la oxitocina justamente conectándose con el otro. Fíjense la importancia de estimular estas hormonas que funcionan como estos neurotransmisores de activadores de la felicidad, ¿sí? Las endorfinas también se liberan con estos cambios climáticos favorecidos por este calorcito que empezamos a sentir, que son todas las hormonas que activan las conductas de placer o que se activan a través de estas conductas. Ya sean momentos que uno tenga porque realiza alguna actividad que le gusta mucho o porque está comiendo algo que le gusta mucho o está haciendo algo que le gusta. Entonces se libera esta hormona, ¿sí? Que es la de la endorfina y genera estos momentos de felicidad en cada uno de nosotros. Otra de las hormonas que se activan en la época de la primavera es la dopamina, ¿sí? Que lo que favorece esta hormona son los comportamientos de cognición, del reconocimiento, también la actividad motora, por eso es normal que todos entremos en un ritmo un poquitito más acelerado acelerado que en la época de invierno que solemos estar en un letargo más normal, ¿sí? Todo eso es lo que genera el cambio de estación en cada uno de nosotros. Fíjense, entonces, la oxitocina, la dopamina, la serotonina, las endorfinas, estas cuatro hormonas de la felicidad se conjugan en esta época para activarse y comenzar a formar parte del cambio que la naturaleza brinda normalmente. Y esto también se traduce en cada uno, ¿sí? En el estar pendientes un poco más de uno mismo, en querer también acompañar ese ciclo y en el acompañamiento de ese ciclo también cuidarse de una manera más específica, ya sea la piel o querer verse mejor después del invierno, porque es normal que en épocas invernales uno no tome sol, ¿sí? Y es normal que en estas épocas más de calor pueda estar expuesto a los rayos solares. Lo ideal siempre es con protección, pero me refiero a estar expuesto de manera normal, natural, ¿no? No hablo de cuando uno se tira a tomar sol, ¿sí? Entonces, esto, esta situación o este hecho de tomar sol también genera un montón de encuentros químicos en nuestro cuerpo que lo que hace es activar estas endorfinas que les decía, estas hormonas y neurotransmisores de la felicidad y además muchos otros que hacen que la piel se vea mucho mejor. Para eso, además, podemos acompañar todo este proceso con un proceso específico de exfoliación. Es una especie de preparar, limpiar, nutrir y humectar el órgano más importante que nosotros tenemos, que es el más grande. El órgano más grande que nosotros tenemos es, naturalmente, la piel, ¿sí? La exfoliación es el acto de eliminar las células muertas de la piel. La dermis, lo que sucede, o la piel que nosotros vemos a simple vista, muere cada 28 días. Esto significa que se produce un proceso natural de descamación que lo que nosotros podemos hacer es favorecerlo, ¿sí? O ayudarlo para que la piel se vea más tersa, más luminosa, con menos marcas de expresión y se vea también más tensa. ¿Por qué? Porque la piel que sigue, ¿sí? La nueva, la que empieza a cubrir esa piel que nosotros estamos descamando, ya viene más nutrida. Eso es un poco el objetivo de la exfoliación, que es un procedimiento muy antiguo. No es algo que nosotros hayamos creado, no es algo que una empresa de cosmética haya creado o ideado, sino que es algo que viene de las antiguas civilizaciones. De hecho, viene y data de los gitanos de Hungría. Fíjense de qué épocas estamos hablando, ¿sí? Y esto lo que nos demuestra es que siempre todos nos hemos querido sentir mejor con nosotros mismos. No tiene que ver esto con una cuestión de imagen. Todo lo contrario. Tiene que ver con el sentirse bien uno para poderse brindar mejor a todo el resto. Entonces, lo que introdujeron los gitanos de Hungría fue este proceso de exfoliación a través de mezclar distintas ungüentos, distintos aceites, con componentes más granulosos. Hoy por hoy hay mil fórmulas, incluso caseras, que nosotros en general no sugerimos porque incluso los dermatólogos no sugieren realizar fórmulas caseras, no porque no sepamos o no podamos hacerlo, sino porque puede a veces el hecho de no preparar los productos como deben estar generar alguna contraindicación más grave de la que comenzamos a tratar, ¿ok? Es por eso que siempre sugerimos productos que sean preparados por especialistas e incluso, si alguien tiene dudas, que nos pueda consultar para que nosotros podamos guiarlos, con la ayuda, en muchos casos, de los dermatólogos, que son quienes más saben. Entonces, ¿qué es o cuál es el objetivo de la exfoliación? Limpiar la piel, las impurezas, las toxinas, ¿sí? Y de esa manera los poros también se limpian. Cuando uno limpia los poros, la oxigenación se produce de una manera más natural. Oxigenar la piel lo que permite es evitar el envejecimiento prematuro. El envejecimiento no se puede frenar. Esto ya lo sabemos, ¿sí? ¿Qué significa? Que con la edad que uno tiene va a seguir pasando el ciclo del tiempo, el proceso de evolución, de crecimiento, y hay un montón de cosas que van a pasar a nivel corporal. Bien, ¿ese ciclo se puede frenar? No. Sin embargo, se puede acompañar de una manera mucho más sana. Más sana para que uno también se sienta mejor y más sana para la piel, porque la piel sana demuestra también cómo uno está internamente. Cuando, por ejemplo, esto nos pasa mucho a las mujeres en momentos o ciclos ovulatorios, ¿sí? Que tenemos zonas más acnéicas, que puede ser la zona T o la zona de la barbilla, entonces, o algún granito en la zona de la nariz. Esto es muy normal porque la piel se vuelve un poco más oleosa debido a el ciclo hormonal que uno va teniendo. Esto puede pasar también por otros motivos, por estrés, por ejemplo, indistintamente el ciclo, en el momento del ciclo menstrual o de ovulación que uno esté. Entonces, la exfoliación lo que va a permitir, incluso durante estos momentos o de estos ciclos, es que esas zonas se limen más rápido. Entonces, de esa manera que no se infecten, mantener limpias las zonas de la piel, del rostro y de otras partes del cuerpo, justamente para mantenerlas también bien suaves y tarsas como nos gusta a todos y a todas. Mantener la piel limpia y los poros limpios permite también esto de lo que les decía antes, poder introducir a nuestro cuerpo, a través de la piel, nutrientes que favorecen a frenar el envejecimiento prematuro. Si nosotros pudiéramos hablar de distintos, distintas fórmulas o formas de poder, voy a correr acá el aromatizador de Rescue, distintas formas o fórmulas de poder hacer una exfoliación, podemos tener en cuenta, por ejemplo, distintos productos, una exfoliación más suave o una exfoliación más intensa. La exfoliación más intensa está dada particularmente porque el producto tiene más gránulos o el grosor de los gránulos que posee naturalmente el exfoliante son más gruesos. Les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Acá lo tengo. Es tan rico sentir este aroma, me encanta. Este, así como lo ven, tengo acá también mi humidificador, este es el scrub o el exfoliante de azúcar, ¿sí? Que tiene una textura como si fuera miel. ¿La ven? ¿Por qué? Porque inclusive tiene miel. Tiene lavanda, tiene miel, tiene azúcar negra. Ideal para usar en la ducha. Hay distintas formas de exfoliar la piel. Nosotros podemos exfoliar. Si tenemos piel muy sensible, cada 15 días. Podemos exfoliar todo el cuerpo. Si tenemos piel normal, podemos hacerlo una vez por semana, ¿sí? Y si tenemos piel oleosa o en las zonas oleosas, podemos exfoliar hasta dos veces por semana. Entonces, fíjense qué diferencias tenemos con los scrubs. Este, por ejemplo, como les dije, ¿sí? Es buenísimo. Porque además, lo que tiene es que ustedes pueden exfoliar la piel. Y hay productos, no importa de qué marcas, no voy a mencionar ninguna en especial, salvo las nuestras, hay productos que son muy abrasivos con la piel. Y eso hace que cuando nosotros los ponemos en nuestro cuerpo, es como que tiene un efecto rayador y la piel nos queda más áspera todavía y hay que después tonificarla, nutrirla, pero el doble de lo esperado. Entonces, lo bueno de exfoliarse con productos que están además fortificados con aceites puros, con esencias florales, con manteca de karité, con aloe vera, como es este caso, lo que hace es que la piel se exfolia y al mismo tiempo se nutre. Por ende, queda muy, muy suave. Este scrub de azúcar, así como se los muestro, que parece una mezcla entre miel y caramelo, tiene esencia floral de violeta del agua. Sí, que lo que hace es ideal para las personas que son solitarias o que son muy rígidas y están todo el tiempo metidas como en introspección constante. Bien, para eso es la violeta del agua, para salir de esa situación no de soledad, sino de ser solitario, de no tener esa sensación o esas ganas o ese instinto gregario más, digamos, más alto como tenemos otras personas. También tiene la esencia floral de hipomea, que lo que permite es ordenarse en cuanto a los comportamientos y a los hábitos. Tiene aceite también de clavo de olor, que es estimulante. Tiene aceite de lavanda, que es antiinflamatorio. Tiene, como les dije, miel. Y también tiene aceite de oliva. Fíjense, todos estos productos están contenidos. En este scrub, no sé si se ve bien, que tiene azúcar negra, como les dije, clavo de olor, lavanda, miel, aceite de oliva. Y una vez que ustedes lo utilizan en el cuerpo, ideal, como les dije antes, ponerlo durante la ducha, porque los poros están abiertos en ese momento. Entonces, eso también permite la limpieza más profunda de la piel. Luego que ustedes enjuagan bien su piel, les va a quedar súper suavecita, por esto que les digo, de tener fortificado los componentes con aceites esenciales puros. Además, brinda una relajación increíble, porque tiene el aceite de lavanda, que ya lo conocemos, que ya hemos hablado un montón de veces de él, que es como el oro líquido que permite esa calma y esa relajación, incluso a nivel físico y muscular. Otro de los scrubs que tenemos es este. Ahí les voy a mostrar en esta mano, porque hoy tuvimos un temita con mi gata, queriéndola vacunar, así que me rayó un poco la mano. Ella fue como el exfoliante. En el día de hoy. Este scrap de manos, que es genial, tiene también la esencia floral de violeta del agua, tiene también la esencia floral de hipomea, es un gránulo alto, quiere decir que también podemos usarlo, idealmente, para todo lo que sea el ritual de spa de pies, porque además tiene aceite de lima, que es energizante, tiene almendras, aceite de almendras, aceite de uva, que es estimulante, manteca de karité, aloe vera, tiene también zanahoria y vitamina E. Todo esto es lo que tiene, yo me lo pongo incluso como una crema. Después, obviamente, van a sentir el granulado y por eso hay que enjuagar bien las manos y también los pies, pero deja la piel súper suavecita, muy, muy suave. Así que pueden utilizar también este scrap de manos, en manos y pies. Este, el anterior, el de azúcar, pueden utilizarlo en todo el cuerpo y como les dije, es genial. Después, otro que tenemos es el scrap de vainilla. La vainilla, ya sabemos, ¿sí? Es originaria de México. No se usa el aceite de vainilla, se usa el extracto de vainilla, ¿sí? ¿Qué se obtiene después de un proceso y un procedimiento artesanal muy alto? Por eso también sus valores, cuando se usan buenos extractos, porque duran entre el proceso de maceración, de cosecha, de siembra y demás, dura entre dos y siete años, ¿sí? Después de cosechada la vaina de la vainilla con las flores, lo que sucede es que hay que dejarla siete meses, ¿sí? Reposar. Y ese reposo es lo que permite que el extracto sea aún más intenso. Como les decía, ¿qué tiene la vainilla o qué genera la vainilla? Es un tónico natural. Tónico me refiero a porque tonifica la piel, ¿sí? Además, estimula el sistema nervioso. Tiene un efecto analgésico, antidepresivo, natural, y es antioxidante. Esto lo hablamos también antes. Los antioxidantes son aquellos que se unen a los radicales libres. ¿Qué significa? Esto les voy a mostrar así el... Este es divino. Miren, ahí justo salió una burbujita. Se los voy a mostrar de esta manera. Tiene como una consistencia más de gel. ¿Sí? Y este hace espuma, a diferencia de los otros dos. Si yo le pusiera agua, haría espuma. Y la espuma es un espuma. ¿Por qué? Porque tiene la mezcla del gel de ducha más el scrub, que es el azúcar negra. ¿Sí? Como les decía, se une a los radicales libres. Todos los productos que ustedes pongan en su piel entran a través de los poros y también forman parte en sus componentes del torrente sanguíneo. Entonces, el hecho de que ingresen al torrente sanguíneo hace que en este lugar comiencen a activarse los distintos beneficios de los extractos puros o de los aceites puros o de las esencias florales. Entonces, en este caso, el extracto de vainilla tiene esta virtud, ¿sí? De unirse a los radicales libres. Los radicales libres son esas moléculas que debido a las síntesis químicas que generan directamente nuestro cuerpo físico, algunas moléculas o algunas células quedan desbalanceadas. Desbalanceadas, hablo a nivel procesal, un proceso químico. Ese desbalanceo químico hace que la molécula esté como fallada, ¿sí? Y entonces, eso se llama radical libre, que unido a otras células puede generar distintas patologías. Por eso, cuando escuchen hablar de esto, tiene que ver con esa situación de que un radical libre puede unirse. Es esa molécula o esa célula corporal que está desbalanceada químicamente. Entonces, cuando se une a una célula sana, la puede cambiar, ¿sí? Y generar una patología. Por eso, tan importante eliminarlos. El extracto de vainilla tiene ese poder y esa virtud, unirse a los radicales libres y entonces, de esa manera, poder eliminarlo como toxina. fíjense qué importante porque además tiene que ver con no solamente la salud emocional, sino también con la salud física. Entonces, la vainilla, como les dije, genera, además, esta situación de ser un antidepresivo natural, contrarresta la melancolía, la tristeza, ayuda a combatir la depresión, la soledad, activa los estrógenos, ¿sí? Por ende, es un regulador hormonal tanto en mujeres como en hombres. Facilita el sueño y es un afrodisíaco, ¿sí? Por eso, muchos perfumes femeninos y ahora también masculinos tienen vainilla, no solamente por la perdurabilidad, sino también por este factor de que son afrodisíacos. Bien, este en particular el scrub de vainilla tiene extracto de vainilla, seda, por eso después la piel queda muy suavecita, tiene aloe vera, vitamina E, un complejo multivitamínico floral y frutal, tiene aceite de clavo de olor que es estimulante, que también calma los dolores, ayuda a combatir el agotamiento y también tiene como esencia floral manzanita, ¿sí? Que es para disfrutar del placer, incluso del placer físico. Tiene la esencia floral de Easter Lily que promueve la aceptación del placer físico y también tiene la esencia floral de violeta azul que lo que combate, ojo acá y prestemos atención, es el aislamiento. Miren qué importante en esta época, ¿sí? Combina con cualquier pH, por eso es tan bueno no solamente para mujeres sino también para hombres. Tiene notas como les dije anteriormente amaderadas, ¿sí? Con esto del clavo de olor y también de canela que también es un estimulante y dulcifica el estado de ánimo. Así que todos esos componentes, todos estos componentes tienen vainilla sugar silk de universo Garden Angels. Que este es el scrub corporal. Interesante, ¿verdad? Y el último que les quiero mostrar, el último pero no el menos importante, sino que este es diario. ¿Por qué? Porque el grosor del gránulo es bien, bien suavecito. Entonces lo pueden usar todos los días en la ducha. Incluso hay mucha gente que lo usa también en el rostro porque es tan, tan suavecito, ¿sí? que no genera irritación. Ojo, esto estoy hablando para pieles normales u oleosas. Pieles sensibles no hay que exfoliar el rostro salvo con productos dermatológicamente testeados o definidos por el dermatólogo. Bien, cuando hablo de dermatológicamente testeados quiere decir personalizados, a eso me refiero. Bien, el exfoliante de mango con maracuyá es genial. Primero que la fragancia es increíble y tiene el formato o la textura de gel, ¿sí? Así como el de vainilla tiene esa textura. Es muy suavecito, tiene aceite puro de mandarina que con la naranja también, el aceite de naranja son dos antidepresivos naturales. Así que aceite puro de mandarina, aloe vera, tiene extracto de mandarina y la esencia floral de cravapple que ya hemos hablado en otras oportunidades. Ahora se los voy a mostrar, les voy a mostrar la textura, así la pueden ver. Voy a abrir un poquitito. Yo sabía que esto se me iba a complicar porque no tengo muchas uñas, pero quiero que lo vean. A ver si tenemos acá otra forma de abrirlo. A ver si encuentro algo. Acá está. Ahí está. Se los voy a mostrar acá. como les decía tiene esta textura de gel ¿sí? Y es súper súper suavecito. Con lo cual pueden usarlo ¿sí? En todo lo que sea rostro y cuello. Lugares donde no hay que exfoliar. ¿Sabían que había lugares donde no hay que exfoliar? riquísimo. Ya siento el aroma de maracuyá me encanta. La piel queda súper súper suave. Ven que apenita se ve el scrub y es muy muy fino muy suavecito no lastima al contrario es como que es una caricia más intensa que una caricia sin scrub pero es muy muy suavecito. les decía lo que tiene es la esencia floral de Crab Apple que lo que hace es trabajar sobre los comportamientos obsesivos. ¿Vieron cuando uno tiene como esa necesidad constante de repetir un comportamiento pero no por ejemplo ahora que bueno me tengo que lavar las manos me lavo las manos. No, no tiene que ver con eso con una situación puntual sino con una estructura puntual bien esa estructura puntual o ese comportamiento puntual de repetir las cosas casi de manera obsesiva es lo que trabaja la esencia floral de Crab Apple y permite sacarnos emocionalmente esa mochila o esa carga que implica generar esa conducta constante y obsesiva que no crean que es fácil de sobrellevar para quienes la tienen al contrario es algo muy difícil de ir manejando por eso está bueno que lo puedan complementar y trabajar con esencias florales o con aceites esenciales puros que ayuden a liberarse de ese comportamiento esto es lo que hace entonces el exfoliante de mango maracuyá y les estaba diciendo antes justo antes de comentarle la esencia floral que hay zonas que no deben exfoliarse por ejemplo en las mujeres lógicamente la zona de las mamas también las zonas genitales no deben exfoliarse porque están compuestas por una parte de piel muy muy sensible y van a ver que hoy ustedes se conocen es una piel muy finita entonces eso puede generar irritabilidad y otra parte que no debe exfoliarse es la parte del pecho o el escote en las mujeres no solamente mamas sino también escote el resto del cuerpo se puede exfoliar tranquilamente para que les quede muy muy suave la piel puedan limpiarlo de impurezas de toxinas puedan introducir como les dije anteriormente a través del torrente sanguíneo los beneficios de los aceites y de las esencias florales como también de los distintos aromas que les van a permitir conectarse con momentos más alegres si o de felicidad o de relajación así que esto quería comentarles hoy queríamos hacerles llegar la importancia de la exfoliación en un día muy especial que es este cambio de ciclo de primavera si el invierno ya quedó atrás así que comenzamos la primavera con todo exfoliando nuestro cuerpo sacándonos la mochila del invierno y con el foco en que uno debe hacer las cosas para el bienestar personal de uno porque de esa manera también puede hacer las cosas para el bienestar emocional de quienes nos rodean usando estos productos haciéndose un mimo siendo felices con lo que uno tiene y no con lo que no tiene quejándose cada dos minutos hay cosas que hay que empezar a sacar de la rutina diaria que es la queja constante que es vivir en esa situación tan negativa y a veces la aceptación la tolerancia la templanza no solamente con uno mismo sino con la situación que nos toca vivir hace que estemos menos estresados el estrés automáticamente afecta a la salud es algo que hoy por hoy ya se considera una enfermedad entonces estar estresados lo único que hace es disminuir nuestro sistema inmunológico por eso es importante hoy por hoy vibrar más alto porque todo pasa ya sabemos que todo pasa así que hagamos de este el mejor momento de nuestras vidas que podamos recordarlo como una anécdota comencemos este nuevo ciclo la primavera limpiando sacando todo lo negativo cuando uno se libera y libera esas energías también libera su propio ser y liberarse es vivir es vivir con lo que a uno le toca con lo que a uno puede cambiar y con lo que uno puede también disfrutar el permitirse disfrutar desde la aceptación desde el amor desde el perdón esos son los mensajes que hoy queremos hacerles llegar en este cambio de ciclo así que esperemos que les hayan gustado las distintas opciones que tenemos para la exfoliación del cuerpo de las manos de los pies que es un órgano tan importante y nosotros mucha atención no le prestamos después también momentos de placer como el de la vainilla o exfoliaciones más intensas ya no tengo manos pero es que un pulpo exfoliaciones más intensas con la línea SPA les agradezco a cada una de ustedes a cada uno de ustedes por seguirnos por acompañarnos en estos vivos y también en cada uno de los posteos que nosotros realizamos a través de nuestras historias de el perfil en general de Universo Garden Angels como también van participando de la comunidad de Whatsapp les quiero agradecer enormemente les mando un abrazo enorme recordemos que la felicidad está en cada uno de nosotros en cada uno de lo que también nosotros damos y nos damos les mando un beso enorme y los veo en el próximo vivo feliz primavera para todos un beso enorme y nos damos un beso enorme